Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 29 de junio. De ayer lunes 28 al viernes 2 de julio se aplican las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus para personas de 40 a 49 años en 63 municipios del interior del estado. De hoy, martes 29 de junio al domingo 4 de julio se aplicarán primeras dosis a las personas entre 30 y 39 años de Mérida. Como en ocasiones anteriores, será según meses de nacimiento y en macrocentros y módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. Como se ha señalado en la repertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 334 pacientes en hospitales públicos. 40.060 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados que son 47.077. Hoy, se detectaron 214 nuevos contagios de coronavirus. 98 en Mérida, 33 en Canacín, 15 en Valladolid, 13 en Umán, 7 en Tecach y en Ticimín, 6 en Tixcocó, 4 en Motul, 3 en Nacanqué, Espite y Mashcanú y 3 en Foráneos, 2 en Jalachó y Zamal, Temozón y Ticul, y 1 en Buczotz, Concal, San, Muna, Oshcuscab, Sacalum, Santa Elena, Sinanché, Teco, Tecanto y Tequit. De los 47.077 casos positivos, 408 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 29.471 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 8.294, en la zona oriente, 7.553, en la zona centro, 2.744, en la zona sur, 4.104 y en la zona poniente, 6.776. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son un rango de edad de 32 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, EPOC, asma, tabaquismo y cardiopatía. 13 residían en Mérida, una en Concal y una en Teabo. En total, son 4.512 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.171 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 334 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.